Socialice el Instituto Querétano de las Mujeres por medio de una mesa de diálogo y escucha el protocolo para prevenir y atender el acoso y hostigamiento laboral con organismos de la sociedad civil y activistas. La directora general del Instituto Querétano de las Mujeres, Marisol Curi Lorenzo, encabezó dichas mesas de trabajo, las cuales, dijo, permitirán detectar las áreas de oportunidad del mismo protocolo y su implementación, contando con expectativas, visiones y propuestas variadas. Pero hoy ya empezamos a trabajar con este 80% en aumento, que va a derivarse a todo lo que es la parte de atención psicocurídica y que estamos determinados a que sea cada vez más cercanas a la comunidad. Durante la charla se afirmó que el documento que se creó es con el fin de hacer valer los derechos de las colaboradoras, el cual ha tenido como resultado que dentro de los centros de trabajo exista la certeza jurídica y que sus derechos sean respetados. Informo para Noticias RTQ, Viviana Ávila y Manuel Tobar.